Gracias. Sí, nuevamente buenas tardes. En este tema de la reforma a la Ley de Obras Públicas, coincido totalmente con los dos diputados que me antecedieron. Es muy importante la reforma a la Ley de Obras Públicas y en el mismo tema que el Compranet pueda, a través de esta plataforma, a transparentar las licitaciones y que cumpla con lo que es la transparencia de la información. Ahora, comenta el Secretario Técnico que, aparte, son 14 artículos de la Ley de Obras Públicas los que se van a reformar. Ese dictamen ya lo tenemos, ya lo vimos. Pero si va a haber más artículos, entonces sí es importante. Sobre todo me preocupa, presidente, por el tema de los tiempos, como lo comentaba el diputado. Que podamos dictaminar a la brevedad posible, porque se nos viene el presupuesto, se termina en diciembre esta legislatura. Y entra nuevamente en otro periodo, en febrero, pero sí sería importante que pudiéramos dictaminar antes de lo del presupuesto para poder subirlo al Pleno y poder aprobarlo ya en el Pleno y que, como legislatura, esta Comisión de Infraestructura, y ya con la opinión de la Comisión de Transparencia, pues podamos sacar adelante esta iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas, que pues ha sido un asunto pendiente que se tiene y donde se han escuchado las voces de las cámaras, de la Cámara de la Construcción, de los colegios de arquitectos, de ingenieros y de la ciudadanía en general y de todos los que están inmersos en este tema. Entonces, sí es muy importante poder dictaminarlo en tiempo, poder subirlo al Pleno, sobre todo que, de preferencia que sea, antes de que termine este periodo. Y pues, si se van a recibir también, respecto a este dictamen, opiniones, observaciones de parte de cada uno de nosotros, pues poder hacerlo también, me preocupa el tiempo, que es muy corto. Bueno, entonces, pues yo nada más pediría que, pues en cuanto ya lo tengan, ¿verdad?, poder acercar aquí sus observaciones, dictaminarlo aquí en la Comisión y pasarlo al Pleno para aprobarlo. Gracias. Así es, Domi. Gracias por tu participación.